La Unión de Exportadores informó que las solicitudes de exportación de bienes en los primeros cuatro meses de 2012 alcanzaron los 2.760 millones de dólares. Esa cifra representa un 10,66% más que en el mismo periodo del año anterior. Brasil tiene mucho que ver con el aumento, porque compró 60 millones de dólares más que el año anterior. De los 20 destinos principales, solamente 8 compraron menos que en 2011. El incremento cuatrimestral, sin embargo, sufrió una mueca negativa en abril, mes en el cual los pedidos de exportación cayeron 3,03%. La Unión de Exportadores destaca que Argentina compró casi 20% menos, debido a las restricciones que impuso ese país desde febrero. Caída fuerte fue la de la venta de soja al extranjero, 18% menos que en abril del año pasado. Es trascendente porque la soja representó a sí mismo una cuarta parte de todas las exportaciones. Y siguiendo con el comparativo de abril, la exportación aumentó hacia 11 destinos y disminuyó hacia los otros nueve compradores principales.